Eugenio Torres debe estar aquí. A ver, ¿sabes qué? No sé dónde dejé mi teléfono para llamarle. ¿Por qué rayos no está? Aquí Sandrita está su teléfono. Márcale a Conan, a ver si ya te desbloqueó. Pero sin llorar, chavana. Sin llorar nada más. En este momento, en este instante, está Sandra Padilla marcando a Eugenio. ¿Cómo lo ha pagado, chavana? ¿Cómo lo tiene? Apagado. ¿No tiene apagado el pared? ¿De ese...? No, va. A lo mejor me tiene el mechado. No, no entra la llamada. Me hace que lo apagó, chavista. Hay dos... Hay dos. ¿Pero qué? Dos poderosas razones por las cuales Conan no ha venido. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chavana? Hay dos. La primera. La esposa, que seguramente él no la invitó. Y la segunda. Que es más poderosa que la primera. ¿Cuál es? Hay otra más poderosa. ¿Qué razón creen ustedes? ¿La primera o la segunda razón? Las dos. Una combinación puede ser. Yo creo... Que la segunda la riega. Que la gente ya sabe si la razón uno o la razón dos son los más poderosos. La primera que seguramente no invitó a mi comadre la gaviota y la otra que no encontró el traje. Son las dos razones. ¿Pero para qué quiere traje? ¿Para qué quiere traje? Pues es que... Como quiera siempre se lo quita. Como quiera se ve feo. Exactamente. Ojalá pueda llegar aquí con nosotros. Hoy vas a cantar todos tus éxitos. Claro. Ahorita vamos a echar rolas para que bailen, para que lloren, para que tomen. Por mi querido, que en cada pestejo tienen que tomar. Un pestejo sin tomarnos. Ahí está el varecito, ya mira. Lo que quiero preguntarte es... No le digas. No le digas. Mira, me brillaron los ojitos. ¿Te vas a aventar una o dos canciones? Hasta tres o cuatro o cinco, las que tú quieras, chabana. Una o dos. Las que tú quieras. Las que usted me diga dos, vamos a decir, vamos a ponerlo dos. Muy bien. En un momento más. Leandro Rivo, señoras y señores. ¡Viva! Me están informando que más adelante vamos a hacer un enlace con toda la cadena de Canal 6. Vamos a poner a todos nuestros...